¡Hola! ¿Cómo están gente de YouTube? Acá estamos, bueno, con un nuevo video Y esta vez con un juego que hace tiempo que no jugamos Que era Alan Way, uno de los juegos que inició mi canal Y bueno, estamos acá para presenciarles y mostrarles a ustedes como es este juego Que hace mucho tiempo que no he subido Bueno, está mucho video que tampoco he subido por el tema que tuve problemas con mi computadora La tarjeta gráfica, tuve que cambiarla y todo Y ahora anda con mucho más fluidez Como pueden ver, se mueve mucho más rápido La gente que no conozca este juego, deja abajo los links de la descripción Para que vean los videos anteriores Como pueden ver, van a notar una diferencia en el estilo de movimiento de cámara, de personaje A ver que está muy cambiado, o sea, está un poco más rápido que lo que estaba antes Y bueno, vamos a ver si podemos seguir en el mismo Y ver si podemos pasar una pantalla a esta Y bueno, así podemos salir de la mina Y encontró a Aris, que es el principal de este juego Como que Aris, la mujer del principal, se pierde, la secuestra y hay que buscarla Como todo juego, siempre hay que buscar a alguien No sé, rescatar a alguien Siempre es algo muy habitual en los juegos de estilo de suspense o de terror Y bueno, sin más que decir, vamos a ir al grano Ay no Para que lado Para arriba, tengo que usar una máquina Entonces vamos a ver dónde está la máquina que él dice ¿Se acuerdan que a la muelle no corría muy rápido? Que era medio lento, esas cosas hay que recordarlas muy bien Bueno, que pasa que si vamos a accionar algo acá o dispararle algo Vamos a intentar cambiar de arma Con una arma más común Poneme ahí otra arma Ahí va Muy bien Y vamos a apretar este botón A ver si no hacemos nada malo Hay que bajar esto Vamos a dejarlo Ay No Ahí Ahí va Ahí está listo A ver qué puedo pasar Esa Vamos arriba que podemos No ¿Para qué salto? Casi me caigo Que boludo Si me hizo bastante fácil Yo pensé que era un poco más difícil Pero está bastante fácil Vamos a ver si podemos subir de este lado A ver ahí para trepar Vamos Alan Wake Tú puedes Alan Wake Antes me canso es ahora porque se complica todo Acá hay un... Otro botón para apretar Pero bueno Vamos a ver qué pasará después Vamos a usar esto acá a ver A donde se lo lograaaa Ahí más o menos A ver ahí O le pifié A ver a ver Creo que le pifié No está bien también Bien Vamos que podemos Vamos a saltar sin caernos Bien ahí Ahora sí Ahí se ve un poco mejor Porque se ve muy rápido Y me marean poco A ver Acá podemos pasar No podemos pasar ni ahí Que difícil se me hace este juego Ojalá tan así Como que se mueva todo tan rápido Porque bueno Está haciendo mucho ruido Antes se mueve bastante lento Con la tarjeta gráfica que tenía antes Y bueno Nada como que Cambia mucho todo No pero que ¿Para que lo bajar? ¿Para que quiero bajar de vuelta? Me dice trepar Tiene que decir bajar No trepar Bueno en fin Tengo que ir ahora Hacia donde Tengo que ir Tengo que ir Tengo que seguir nuestra ¿Eh? ¿Para acá arriba? No No entiendo ¿Para acá es? Si yo vine de la región por acá ¿Eh? ¿Para que subí? ¿Para que subí acá abajo? Bueno No entiendo nada Ni una Ni una Para accionar acá No ¿Para que voy a bajar de vuelta? ¿Para que voy a bajar de vuelta? Para este lado ¿Para acá no puedo pasar? Eh Dejame pensar A ver Piensa piensa A ver Vamos a darle un wey Vamos a darle un wey Vamos a pensar conmigo Dale Tendría que mover aquí cosas allá Mirá 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 Acá Para levantarlo Ahora sí Ahora sí Ahora sí Yo me parecía que algo cerca estaba Porque esto como que es algo más fácil de hacer O sea no digo que Es algo fácil Sino que es algo Que está bastante cerca No es tanto como los juegos de Ander Tipo Resident Evil Que Das vuelta por todos lados Para encontrar una cosa Que está al lado Tú Ya no es que de una punta otra la verdad que es algo que molesta molesta bastante pero da un estilo de juegos que bueno también la historia de los juegos qué razón va a ser jugar este juego de vuelta porque hace tiempo que no seguía el Alan Way hace tiempo es un juego que me encantaba que lo jugué bastante y me alegra estar de vuelta jugando loco que es algo que me recuerda un poco los inicios de este canal para qué tiene la escalera así bajo que ha quedado se ve que acá hay algo importante, acá está el interruptor, levantarlo creo que lo hice bien, creo que no lo pifié bueno vamos a subir acá a la escalera me parece que vamos a andar bien si está bien, tengo que pegar un buen salto acá sin caerme espero que no me caiga bien, vamos arriba, vamos que podemos morir no, no, no ay casi, no, no, que se cayó que se cae, no, 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 quieto pensé que se caía algo y bueno vamos subiendo estamos de vuelta afuera, estamos de vuelta afuera, quiere decir que gané las sombras de vuelta a molestarnos vamos que de fuerza tenemos algo Wake voy a puestas observaciones de Mirror Peak bueno, vamos a ir hasta ahí, a ver si vamos acá vienen mal las bengalas, acá hay algo más también no sé que vi, pero pensé que había algo nada que ver uu, acá me estoy moviendo que va a pasar algo malo acá hay un manuscrito para que no dice nuestro amigo Wake hay que enfocar algo ahí tenemos que ir hasta ahí arriba no, me estás jodiendo uuu, bueno, vamos a leer el manuscrito primero es importante este los relámpagos resplandecían en las ventanas de la casa de Coldron Lake Thor Anderson se reía, blandiendo el martillo de acero por encima de la cabeza la enfermera Sinclair trataba de calmarlo sin éxito Thor sonreía con locura y gritaba este es mi martillo tome un regalito de Molnir joven descargó el martillo con todas sus fuerzas sobre la cabeza de Sinclair volvemos a estar de gira muñeca se creía en el Thor ahí, no sé, qué raro me encanta esa escena tipo de o sea, escenas no de esas partes del manuscrito que él escribió o sea, se ve que está inspirado en muchas cosas, no? es como que raro, también escuchar la voz de Vegeta hablando así también es raro, o sea bueno uno que recién comienza a ver este juego que es muy bueno, muy recomendado porque, como pueden ver si han seguido toda la saga hasta ahora o si han visto los videos anteriores que dejé para ver es un juego muy copado y ahora lo estoy siguiendo con una nueva calidad un nuevo como una nueva jugabilidad pero en cualquier cosa digo una nueva jugabilidad donde tus enemigos no te mataban tan fácil porque antes tenía un problema que me mataban fácil porque me quería apuntarles pero si me voy a para todos lados la cámara entonces como que tengo un enemigo ahí puma, le pego no, la escopeta no, la pistola común porque siempre digo yo primero la chasquibun no, 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 no no, 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 que paso que hay? que hay? que hay? porque mi joven pajarraco donde estan? donde estan? usa la bengala? 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 Llegate tarde el wey, me muevo de vuelta Ahorita sea Me agastea el santo el wey Si paro no es, pienso ¿Cómo voy acá? Rápido Me arrasco primero Acá es, porque hay un barranco, ¿a dónde tengo que ir? ¡Posible! Dale, dale, dale Buenas Zen Y se murió, ¿no? Bueno, vamos a seguir jugando Vamos a seguir nuestro camino, que no, para acá no es ¿Para dónde es el camino? Para allá Acá hay el interruptor, ah, para hacer un punto de control A ver, a ver, a ver Dos Dos Tres ¡Excelente! Vamos a ver Otra trama distinta, ahora La revolver Esa Ahí ven, acá él hace municiones Ah, no era un punto de control Ah, no era un punto de control Aparte de hacer un punto de control También era para traer Un tipo de Un teléférico Esa que también es Tenemos muchas municiones No, yo quiero usar el revolver Primero el revolver Después hay unidades Hay enemigos que tengan que Notarlos con luz Tipo esos pájaros Usaría la bengala O la No sé ¿Cómo se llama esto? Una pistola No sé ¿Cómo se le llamaría esto? Bueno, no sé Tipo que me lanzaba Lanzaba en gala o eso Yo qué sé Y lanzaluce No sé En fin Vamos a ser importantes Acá se va a llenar de bichos Voladores, ¿no? No tiene pins Vamos a escribir Dice que está bastante feo esto Me va a complicar bastante No 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 venga nadie No No sabía Vengala allá Acá la pifeo al topo Acá la pifeo al topo Venga ahí ¿Dónde? ¡Ah! Está en la vida Vamos a hacer pajarra como era Acá Acá la pinta Y se pone a encargar justito No. 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 Cargá, cargá, cargá Vamos wey No los veo, no los veo ¿Dónde están? ¿Cómo van a ir a gastar vengalas al santo? ¡Estoy muy quick! ¡No la quedamos... ¡Oh hey! ¡Naaaaaayyy! Nos hicimos pomada. Nos hicimos pomada. ¡Igual! como cambia mucho jugarlo con una calidad distinta porque la movilidad de la cámara me ayuda bastante a matar a los enemigos porque además es como que quería apuntar es como que se movía todo y se me complicaba mucho y ahora no es como que no sé, está bueno ese cambio que tiene una buena tarjeta gráfica en un juego porque lo hace más obsesivo ¿por qué me hacen asustar así? o sea la tarjeta gráfica cambia todo por el estilo que lo hace más rápido más lindo para jugar porque si no te vas a estar perdés mucho porque se te confinca ¿por qué no me dejan hablar? si no, carajo ¿sabes qué? no voy a decir nada, me voy a callar porque si no me voy a terminar matando al santo cuento, porque si no quieren callar porque es que digo algo, ¡pum! caiga por arriba no sé que hay algo importante no te vas a callar bueno me callo enseguida, discúpenme que disparate acá tenemos un punto de control porque estoy viendo sí, acá punto de control y bueno gente hasta acá ha sido el video del día de hoy siguiendo a Alan Wake un juego que para mí es uno de los mejores juegos de suspenso y un estilo de terror psicológico, o sea no están así pero tienen un buen suspenso y como estás muy tenso entonces eso era una ciencia muy buena del juego porque te hace meterte en el personaje y estar como él asustado porque digamos se te viene un buen nunca me aparte que si nos quedas y nos persigue un tractor, ¿se acuerdan? en esta parte, bueno si la gente que no vio el video busquen en abajo, le dio otro toque y decí cuál es estaba complicado porque sea un de otros gigantesco y nos quería matar y... y no sé, fue un embole bueno gente hasta acá ha sido el video del día de hoy este juego se llama Alan Wake un juego que hace tiempo lo jugué lo dejé por un... no sé... creo que... me había metido... me era? estoy llamado con juegos nuevos y dije, ¡ah! vamos a seguir con Alan Wake porque es un juego que inició mi canal y hay que seguirlo así que hasta la próxima, si les gustó video denle like y si también me quieren ayudar denle en compartir que eso me ayudaría mucho y me alegraría también hasta la próxima, nos vemos en un nuevo video y... ¡Chao!